¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Familia en Familia, en esta modalidad de la primera hora en el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús en Madrid, saludándolos en este día, dando gracias a Dios por todas las bendiciones, todo lo que el Señor nos concede, a pesar de todas esas caídas o miserias, pero que cuando el Señor, perdona, libera, pues nos hace ser esta experiencia de su amor y de su gracia. Sí, en este ámbito, bueno, pues entendemos la necesidad de buscar herramientas para poder ser mejores. No se desesperen si de repente nos damos cuenta que fallamos, que nos caemos y dices, ¿de qué sirve tanto esfuerzo, tanta lucha? Bueno, pues levantarnos, no dejarnos caer, no dejarnos tirados, sino que, pues esta experiencia sea verdaderamente, pues cada vez de crecimiento, de maduración y de todos los elementos necesarios para dar una respuesta a todo el amor que el Señor nos ha concedido y que pide y que nos da las herramientas para poderlo realizar. Muy bien, entonces, pues pueden comunicarse a nuestros teléfonos 689-7390-91 y 92. También tenemos nuestros teléfonos en Cholavista, área 619-420-1538, 420-1428. Y es precisamente ahí donde ustedes pueden, también para las intenciones y necesidades de la Santa Misa. Tenemos también allá en Denver, área 720-229-5642. Ahora bien, en esto, pues vamos nosotros también a tener la página de internet montemaria.org, diagonal amor. Y ahí podemos nosotros compartir, pues este momento, este momento hermosísimo de la programación, las 24 horas al día. También tenemos la televisión, gracias a don Max Aga, que transmite nuestra programación, las 24 horas, canal 50.4. Nuestras redes sociales, Jorge Zárraga, sacerdote o Misterio de Fe o Montemaría Radio y Televisión. Y bueno, perdón, eso fue un estornudo. Y bueno, es ahí, esta oportunidad de poder realizar. Muy bien, entonces, vamos a continuar. Bueno, voy a que nos salude Madre Blanca Margarita. Madre Blanquita, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, gracias por compartir con nosotros en este día tan especial, porque estamos aprendiendo de la palabra de Dios y del amor de Dios. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes y comenzamos. Bueno, bueno, es esta oportunidad. Entonces, tenemos cuál es este elemento que hemos estado aprendiendo, pues el catecismo. Catecismo, que es la base de nuestra fe. Catecismo tiene cuatro partes. Primera parte, la profesión de fe. Segunda parte, la celebración del misterio cristiano. La tercera parte, la vida en Cristo. Y cuarta parte, la oración cristiana. Dentro de la lectura y meditación del catecismo, estamos en la primera parte. Y esta primera parte tiene dos secciones. Es la profesión de fe. Dos secciones. Y estamos en la primera sección. ¿Qué es lo que hemos visto de esta primera sección? Ya vamos un poquito avanzados. Voy a hacer un pequeño comentario así. En esta primera parte, tenemos la primera sección, creo, creemos. Vimos el capítulo uno, donde el hombre es capaz de Dios. Donde hay un deseo de Dios. Hay un análisis de las vías, el acceso al conocimiento de Dios. Y el conocimiento de Dios según la iglesia. Y cómo hablarle a Dios. Capítulo segundo. Dios sale al encuentro del hombre. Dios al encuentro del hombre. Y aquí se va a dividir, como es un poquito más grande, en artículos. El artículo primero nos revela o dice la revelación de Dios. Número uno, romano. Dios revela su designio amoroso. Número dos, romano. Las etapas de la revelación. ¿Sí? Y dentro de estas etapas, hemos visto desde el origen, Dios se da a conocer. La alianza con Noé. Dios elige a Abraham. Dios forma a su pueblo Israel. Luego, número tres, romano. Es Cristo, Jesús, mediador y plenitud de toda la revelación. Donde dice, Dios ha dicho todo en su verbo y no habrá otra revelación. Hasta aquí, habíamos terminado el artículo primero. Empezamos el artículo número dos, la transmisión de la revelación divina. Y el número uno romano dice, la traducción, tradición apostólica. Estábamos viendo la predicación apostólica y nos habíamos quedado en el número 78 del catecismo de la iglesia católica. Si lo tiene ahí en la mano. Vamos a leerlo, nada más, esto fue lo que vimos en el programa anterior, para luego retomar el número 79. Vamos a escuchar esto. ¿Qué dice? Esta transmisión viva, llevada a cabo en el Espíritu Santo, es llamada la tradición en cuanto distinta de la Sagrada Escritura, aunque estrechamente ligada a ella. Por ella, la iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Las palabras de los santos padres atestiguan la presencia viva de esta tradición, cuyas riquezas van pasando a la práctica y a la vida de la iglesia que cree y ora. Muy bien, entonces esto fue lo que vimos la vez pasada y habíamos dicho o habíamos mencionado algunos de los santos padres y explicamos quién eran los santos padres y viendo precisamente toda esta tradición, que es la transmisión de la fe oral y que se ha dado, donde el Espíritu Santo recuerda lo que Jesús dijo y enseña cosas nuevas para poder mantenernos en este caminar. Y bueno, en este ámbito vamos a continuar, pero ahora el número 79 del Catecismo, que dice así. Así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conservando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así, el Espíritu Santo, por el quien la voz viva del Evangelio resuena en la iglesia y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Muy bien, vamos a ver qué dice, así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su verbo, recuerden que la revelación es donde Dios se da a conocer, da a conocer quién es Él, da a conocer quiénes somos nosotros y da a conocer cuál es el proyecto. Y lo hace, hemos dicho, en dos formas, una forma escrita, la revelación escrita que es la Biblia y la revelación oral que es la tradición, que es la tradición, ¿sí? Y hay una relación que es lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, estos dos elementos, revelación, digo, escritura o Biblia y tradición, son dos elementos que se complementan y que forman parte de lo que es la revelación, la revelación donde Dios, repito, se da a conocer quién es Él, quiénes somos nosotros y cuál es el proyecto o el deseo que tiene para cada uno de nosotros. Por eso dice, así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su verbo en el Espíritu Santo sigue presente y activa en la iglesia. La revelación o la comunicación de Dios hacia nosotros a través de Jesucristo no fue solamente hace dos mil años o 21 siglos, no fue solamente en ese momento y ya, sino que sigue siendo, se sigue dando, sigue manifestando su voluntad en donde el Espíritu Santo actúa, habla, nos dice, nos comparte quién es el verbo, y ustedes pueden verlo conforme ustedes han ido creciendo en ese acercamiento a Dios, han ido viendo cómo el conocimiento de Dios ha sido cada vez más profundo por parte de ustedes, claro, esto es algo maravilloso porque ni con todo el estudio, conocimiento, teología, meditación de la palabra de Dios y de los misterios de Dios que ha habido desde que el hombre recibió la revelación en su primer momento hasta nuestros días y hasta que se acabe la vida en la tierra, o sea, el fin del mundo, hasta ese momento ni con todos esos pensadores, teólogos, biblistas, sacerdotes, monjitas, laicos, ni siquiera con todos los protestantes podremos agotar el misterio de Dios, nunca lo podremos agotar, por eso dice que se sigue haciendo el Espíritu Santo, sigue presente y activa en la iglesia esta comunicación del Padre que ha hecho de sí mismo por su verbo en el Espíritu Santo, sigue comunicándose, sigue manifestándose cada día en nuestro crecimiento espiritual, nunca vamos a agotarlo, el problema es cuando nos cansamos o descuidamos este ámbito, pues obviamente terminamos bastante, bastante mal. Ahora bien, ¿qué es lo que dice? Dios que habló en otros tiempos, acuérdense Hebreos 1.1, creo que sí es Hebreos 1.1, a ver, ¿quieres checarlo madre, por favor? Donde dice, en otros tiempos y de muchas formas Dios habló por medio de los profetas y ahora lo ha hecho a través de Jesucristo, creo que es Hebreos 1.1, 11.1, no recuerdo bien la cita bíblica, ¿sí? Dios que habló en otros tiempos, sigue conservando siempre con la esposa de su hijo amado, ¿cuál es la esposa? La iglesia, ¿cuál es? Hebreos 1.1, muchas veces y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el universo. Entonces, qué interesante, fíjense, es algo de lo cual nosotros podemos y debemos entender que el Señor sigue hablando, lo hizo de otras maneras en el Anteo Testamento, ahora lo hace a través de su Hijo Jesucristo, pero repito, no es algo que se quedó en el pasado, sigue haciendo, dice así la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su verbo en el Espíritu Santo, sigue presente y activa en la iglesia. Dios que habló en otros tiempos, sigue conservando siempre con la esposa de su hijo amado, que es la iglesia, Dios que habló en otros tiempos, sigue conservando siempre con la esposa de su hijo amado, así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la iglesia, y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena, y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. Hace que habite intensamente en ellos la palabra de Cristo. Entonces, vemos cómo esta acción del Espíritu Santo se sigue dando en la iglesia, sigue manifestándose y esto obviamente, pues nos invita, nos invita para poder nosotros ir caminando, ir entendiendo todos los elementos fundamentales de nuestra vida de fe, que es ir conociendo a Dios nuestro Señor, irlo conociendo hoy y en cada momento. No es algo que ya se haya agotado ni se va a agotar. El Espíritu Santo ilumina a la iglesia, la iglesia como magisterio, a través del Papa y de los obispos, se encarga de que este conocimiento se siga dando, se siga dando en todo el mundo, y va introduciendo a los fieles, sacramentos de iniciación, bautizo, confirmación, primera comunión, sacramentos de iniciación de todos los fieles, los va introduciendo en la verdad plena. Ya hemos hablado, cuál es esta verdad, la verdad que está dada en Jesucristo, que es donde nosotros tendríamos, tendríamos que ir descubriendo, tendríamos que ir viendo elementos muy importantes. La iglesia sigue y quiere seguir introduciendo. Gracias al Espíritu Santo que sigue guiando a la iglesia, que sigue recordando lo que Jesús dijo, pero también le sigue enseñando cosas nuevas, la iglesia se encarga de transmitirlo a los fieles. Para introducirlos, dice el Catecismo, citando al Dei Verbum número 8, recuerden que la Dei Verbum es un documento del Concilio Vaticano II, y dice, Dios que habló en otros tiempos, sigue conservando siempre con la esposa de su hijo amado. Así, o sea, sigue conservando el hablar, así el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio resuena en la iglesia, y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena, va introduciendo a los fieles en la verdad plena, y hace que habite en ellos intensamente la palabra de Cristo. De hecho, pues, lo que humildemente yo pretendo, quisiera, me gustaría, es precisamente eso, que ustedes, que ustedes pudieran y vivieran, pues, esta experiencia del amor de Dios, y poderlo hacer sería algo formidable, ¿no? algo que transformaría completamente todas nuestras vidas. La palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestros sentimientos, de nuestra vida, ¡todo! Y ahí es donde uno puede entender la necesidad que debemos de tener todos los fieles cristianos, de la palabra de Dios, y de la enseñanza de la iglesia. Porque si no, podríamos caer, o caemos, como muchos protestantes, en una interpretación personal de la palabra de Dios, y que ha desviado, y que sigue desviando. Fíjense, algo muy interesante. Venía, fui en la mañana a llevar mi carro al taller, y venía platicando con uno de los frailes, con uno de los novicios, y veníamos escuchando una estación cristiana, no la conocía yo, es en inglés, y me hizo un comentario, obviamente, que el maestro de música le había dicho, como los cristianos nos aventajan, nos aventajan en música. Los católicos estábamos en pañales. Y yo le dije, sí, cierto. O sea, mi respeto es para los protestantes en ese sentido. Pero también yo le hacía ver algo. Es que el católico no tiene la necesidad de avanzar mucho en la música, porque tiene la eucaristía, tiene los sacramentos. En cambio, el protestante, en sus asambleas, no tiene eucaristía. Entonces, se mueve mucho en el ámbito musical, en el ámbito de la palabra y en el ámbito musical. Y es increíble lo que se puede hacer con la música, ¿no? Pero nosotros tenemos algo más grande, que es la eucaristía. Y muchas veces los católicos, en la ignorancia, han querido sustituir lo que es la eucaristía a través de situaciones protestantes. Y, pues, obviamente. Claro, sí debemos nosotros, como católicos, pues, adorar, alabar, cantarle a Dios. Pero en ese ámbito, pues, no podemos perder, no debemos de perder lo sagrado que tenemos y que es maravilloso. Y desde esa realidad, cantar, cantar. Pero como no nos preocupa, no nos debería de preocupar, el ámbito de atraer gente a través de los sentimientos, yo platicaba con una joven de una experiencia que tuvo, sirven en un retiro y que, pues, ese es bonito porque, pues, ayuda a un primer acercamiento. Pero el problema de la mayoría de los retiros y de los aspectos de este manejan mucho el sentimiento, como lo mismo se maneja mucho a veces en la música, el mover los sentimientos. Y ahí es donde, pues, dices que está pasando, ¿no? Cuando se acaba, cuando se acaba el sentimiento, cuando se acaba ese momento de la emoción, pues, es cuando terminamos, pues, a veces bastante, bastante mal. Terminamos en una incapacidad, en una incapacidad de poder crecer, de poder madurar, de poder medir, pues, la verdadera trascendencia de nuestra fe. ¿Por qué terminamos? Pues, obviamente, en un ámbito meramente sentimental, emotivo. Y cuando se trata del sufrimiento, cuando se trata del dolor, cuando se trata de todo eso, pues, no somos capaces. Entonces, nos da, así como que no, no, no estamos preparados para poder hacer lo que tengo que hacer. Y ahí es donde, pues, necesitamos nosotros ubicarnos, ubicar nuestra fe, ubicar nuestros elementos de vida, de oración, de gracia, de santidad, y de todo aquello que el Señor nos pide y nos invita, que va a ser muy, muy importante. Muy bien, entonces, termino. Así, la comunicación que el Padre ha hecho de sí mismo por su verbo en el Espíritu Santo, sigue presente y activa en la iglesia. Dios, que habló en otros tiempos, sigue conservando siempre con la esposa de su Hijo amado. Así, el Espíritu Santo, por quien la voz viva del Evangelio, resuena en la iglesia, y por ella en el mundo entero, va introduciendo a los fieles en la verdad plena, que es la única verdad que es necesaria para vivirse. Y esta verdad es Cristo, que se hace presente en la Eucaristía, que se hace presente en nuestra vida cotidiana. Y ahí es donde nosotros, pues, tenemos que ir trabajando, tenemos que ir descubriendo y compartirlo, porque si no, pues, obviamente terminamos en una inmadurez, en una situación que hace que dañemos y nos dañemos. Dañamos a otros y nos dañamos a nosotros mismos. Muy bien, esto, con esto terminaríamos el número uno romano del artículo dos. Terminamos la tradición apostólica. Ahora vamos a entrar al dos romano. ¿Cuál es este número dos romano? La relación entre tradición y la Sagrada Escritura. Recordando, recordando que en esto de la, de la, de la, ¿cómo se llama? De la tradición, nos damos cuenta que, pues, muchas veces pensamos que son cosas diferentes, que la tradición, que la vida de gracia, que la palabra de Dios es, pues, diferente y porque no aparece en la Biblia, ya no hay otras cosas que se puedan argumentar desde esa fe. El cristiano tiene que, el católico tiene que entender que la tradición va de la mano de la Sagrada Escritura. Cosa que los protestantes no tienen, no conocen, no comprenden y obviamente, pues, esto, pues, los lleva a una, a una, este, a un conflicto cuando, ¿dónde dicen su Biblia esto? ¿Dónde dicen su Biblia aquello? Ey, espérate, nosotros tenemos la tradición y en la tradición tenemos elementos maravillosos que ellos no tienen, ni van a tener nunca. Así es que, bueno, que esto ojalá nos ayude a ir entendiendo, pues, estos aspectos básicos que vamos a ir trabajando. Primer, dice, número 80, estamos en número 80, una fuente común, tiene como subtítulo, una fuente común, la tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas. Porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre, hasta el fin del mundo. ¿Sí? Ha prometido estar con los suyos hoy y siempre hasta el fin del mundo. Entonces es cuando, pues, tú dices qué importante es y qué trascendente es este elemento de la vida de gracia, de la vida de oración. Entonces, la tradición y la Sagrada Escritura están unidas. ¿Por qué? Porque tienen una misma fuente y tienden hacia un mismo fin. Entonces, no pueden ser contrarias, no pueden estar opuesta la una con la otra. No se puede. Y ahí es donde, pues, vamos a ir descubriendo, vamos a ir viendo, vamos a ir trabajando en este conocimiento, para que mis hermanos no se dejen engañar por los protestantes que terminan, pues, en esa actitud, ¿no? De que si no está en la Biblia, no es verdad y no es revelación, no es algo que Dios haya revelado a los demás. Dice, compenetradas porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin, ¿sí? Hay una misma meta, un mismo fin de la vida del cristiano, desde la Biblia y la tradición. ¿Por qué? Porque decimos que es la revelación, es el acto de darse a conocer por parte de Dios, a través de la palabra de Dios y a través de la tradición, que no deja de ser también palabra de Dios, nada más que no escrito, no escrito. Ok, dice, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden o van caminando de la mano en cierto modo y tienden a un mismo fin, ¿cuál es el mismo fin? La, ¿cómo se llama? La bendición, la santidad, la salvación del alma de las personas y ahí es cuando pues nos damos cuenta que no, no estamos, no estamos en ese, en ese ámbito, no estamos en esa, en esa realidad. Necesitamos nosotros ir compenetrándonos, ir descubriendo otros aspectos que van más allá de solamente lo que los protestantes a veces nos, nos manejan, ¿no? y que es pues esta mentira de que si no está en la Biblia, pues no es verdad. Si no está en la Biblia, se lo inventó la iglesia y está en otro, en otro ámbito, ¿no? Pues esto obviamente no es así. Dice, una y otra se hacen, una y otra hacen presente y fecundo en la iglesia el misterio de Cristo. Entonces, tiene un mismo inicio, la revelación tiene un mismo fin, la vida eterna, la salvación del alma, el llegar a Dios y dice que una y otra hacen presente y fecundo en la iglesia el misterio de Cristo. Tanto la Biblia como la tradición hacen presente el gran misterio de Cristo, el gran misterio de la salvación a través de todo lo que el Señor nos da. Entonces, esto es fundamental y es necesario irlo, tratando de irlo a entender y visualizar diariamente. Bueno, dice, una y otra se hacen presente y fecundo en la iglesia, el misterio de Cristo que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20, vamos a buscar Mateo 28, 20, que es lo que nos dice, nos va a ayudar a entender un poquito esto. Mateo 28, 20, 20, nos dice, y enseñándoles a guardar todo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través de su palabra, lo hace a través de los sacramentos, lo hace a través de las enseñanzas de la iglesia y a través de esta revelación que es la Sagrada Escritura y la tradición. Jesús no nos ha abandonado, Él lo prometió que no nos dejaría solos, que estaría siempre con nosotros. Esto pues obviamente marca algo formidable en cada uno de nosotros. Ok, esto sería el número 80, donde descubrimos entonces tres aspectos de la Biblia y la tradición. Tienen una fuente común, tienen una misma meta y los dos van a hacer presente y a hacer fecundo en la iglesia el misterio de Cristo. La Biblia y la tradición. Tienen una misma raíz, que es la revelación, el acto de darse a conocer de Dios a los hombres. Tienen una misma meta, llevarnos a la plenitud, a la verdad, a la santidad, a la vida eterna. Y los dos van a hacer presente el misterio de Cristo. Van a ser presente, van a hacer fecundo, no solamente hacen presencia del misterio de Cristo, sino que sea fecundo esa presencia de Cristo en la vida de los fieles. Se hace fecundo, o sea, dar frutos. Los frutos son la salvación, los frutos son la vida eterna, el cambio de vida, o al menos el querer luchar, el querer dejar de hacer y de vivir las cosas como normalmente las hacemos. Una vida meramente temporal, pasajera, placentera, sin una trascendencia que va más allá de este ámbito. ¿No? Ok. Entonces, ahora, ya vimos, otra vez, repito, quiero que se les quede grado. Biblia y tradición, tienen una misma fuente, tienen una misma meta, y los dos hacen presente y fecundo el misterio de Cristo. Los dos, Biblia y tradición, porque es lo mismo, es la revelación, nada más que una es escrita, y otra es oral. Las dos no tienen exactamente lo mismo, pero se complementan, porque Dios no se puede poner en contra de él. Simplemente van de la mano, y los dos hacen presente el misterio de Cristo, y los dos hacen fecundo este misterio de Cristo, en la vida de los fieles. Ok. Esto es en cuanto al número 80. Ahora, vamos a ver otro elemento interesante. Ya tenemos que es una misma raíz, una misma meta, y los dos hacen presente y hacen fecundo el misterio de Cristo. Pero, tienen dos modos diferentes de ser transmitidos, la Biblia y la tradición. Vamos a ver el número 81. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto a escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo, y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan, y la difundan fielmente en su predicación. Muy bien. Entonces, la Sagrada Escritura, es, palabra de Dios, esto ya lo hemos visto, ¿con qué otro nombre se conoce Sagrada Escritura? Palabra de Dios, Libros Santos, Biblia, ¿sí? Son, algunos de los títulos, o de la manera de mencionar, a la Biblia, o la Sagrada Escritura. Entonces, la Sagrada Escritura, no es otra cosa que la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Y es, precisamente, este elemento que nosotros llamamos, agiógrafos. Agiógrafo, es aquel, aquella persona inspirada por Dios, para escribir, y dejar por escrito, la revelación. Tenemos agiógrafos del Nuevo Testamento, tenemos agiógrafos del Nuevo Testamento. ¿sí? Que es, precisamente, estos aspectos, que van a estar ahí, para todos nosotros, y descubrirlo. Es, estos hombres, inspirados por Dios, que van a poner por escrito. Y ahí, vamos a ver el número de libros, que forman parte, de esta revelación, reconocidos por la iglesia. Y se van a dar cuenta, aquí también, otro elemento, que nos disocia, de los protestantes. Ellos no reconocen todos los libros. Nosotros, reconocemos, más libros que ellos. ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Dónde viene la diferencia? Lo vamos a ver. Pero dice, la tradición, bueno, la Sagrada Escritura, es la palabra de Dios, en cuanto escrita, por inspiración del Espíritu Santo. La tradición, recibe, la palabra de Dios, encomendada por Cristo, y el Espíritu Santo, a los apóstoles, y la transmite, íntegra, a los sucesores. Aquí hay algo bien interesante. Para que ellos, iluminados por el Espíritu, de la verdad, la conserven, la expongan, y la difundan, fielmente, en su predicación. Entonces, y, la Sagrada Escritura, es, 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 precisamente, algo escrito, inspirado. Y la tradición, recibe la palabra de Dios, encomendada por Dios, y al Espíritu Santo, a los apóstoles, y la transmite, íntegra, a los sucesores. Los apóstoles, y hablábamos, acuerdan del programa pasado, los santos padres, o los padres de la iglesia, o sea, los que estuvieron, cercanos a los apóstoles, y luego sus sucesores, hasta nuestros días, con nuestros obispos, y el Papa. Y va a transmitir, íntegra, a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu, de la verdad, la conserven, la expongan, la difundan, fielmente, en su predicación. Entonces, aquí estamos viendo, dos modos, diferentes, de transmitirla. Una, fue escrita, y ya no se le agrega nada, que es la Biblia. La tradición, toma la palabra de Dios, y, la transmite, y la enseña. Por eso, la conserva, la expone, la difunde, fielmente, en la predicación. Vamos a ver, el número dos, el número ochenta y dos. Madre, por favor. De ahí, resuelta que la iglesia, a la cual, está confiada, la transmisión, y la interpretación, de la revelación, no saca exclusivamente, de la escritura, la certeza, de todo lo revelado. Y así, las dos, se han de recibir, y respetar, con el mismo espíritu, de devoción. Ok. De ahí, resulta que la iglesia, a la cual, está confiada, a esta, responsabilidad de confianza, se le llama, magisterio. Entonces, las tres, elementos, que nos ayudan, a vivir nuestra fe, Biblia, tradición, y magisterio. Magisterio, la que cuida, este depósito de fe, no está por arriba, de ella, ni para cambiarla, ni para modificarla, sino para cuidarla. Pero dice, de ahí, resulta que la iglesia, a la cual, está confiada, la transmisión, y la interpretación, de la revelación, y me refiero, Biblia y tradición, no saca, exclusivamente, de la escritura, la certeza, de todo lo revelado. Y así, han de recibir, y respetar, con el mismo espíritu, de devoción. No solamente, de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura, sino de la tradición. Por eso, hay diferencia, con los protestantes, ellos no tienen tradición, ellos cortaron, con la tradición, cuando, este, se separaron, de la iglesia, y dejaron, toda la enseñanza, que se dio, después de los apóstoles, no reconocen, ni aceptan nada. O sea, se cerró, con los apóstoles, para ellos, y ya, porque, para ellos, ya no es, para nosotros, si, hay una enseñanza, hay un proceso, maravilloso, en la vida, de, del pueblo, del pueblo, y de la iglesia. De ahí, resulta, que la iglesia, a la cual, está confiada, transmisión, e interpretación. No cualquiera, puede, este, transmitir, y sobre todo, interpretar. ¿Por qué? Pues cada quien, lo va a interpretar, como, no es que a mí, Dios me dijo eso, el que no deje, a su padre, y a su madre, por eso, yo abandoné a mi esposa, para irme a predicar, porque dice la palabra de Dios, pues obviamente, no, decirle, sabes que, estás, malinterpretando, la palabra de Dios, de acuerdo a tu sentir, a tu pensar, a tu gusto, no es, no es así, no es, ese no es el proyecto de Dios, y cuando dices, oye, pues, ¿cómo es posible esto? Lo que pasa es que, se interpreta, de acuerdo, a como ellos quieren, por ejemplo, la última cena, los protestantes, le interpretan, como un recordatorio, como un, como una, una realidad que se da, pero no quiere decir, que hubiera, un sacramento, ni que hubiera, que Dios, se hiciera presente, Jesucristo se hiciera presente, simplemente es para que lo recordemos, lo que él hizo, y vivir de ese recuerdo, la iglesia dice, no, es la presencia real, de Cristo en la Eucaristía, porque él lo dijo, entonces, esa interpretación, pues obviamente, se da, a la hora de los sacramentos, por ejemplo, el perdonar los pecados, ellos lo entienden, agarran un pasaje nada más, y dicen, confiésense los pecados unos a otros, pero, a la hora de interpretar, por ejemplo, ese donde, los que, a los que les perdonen los pecados, les quedarán perdonados, y a los que se los retengan, les quedarán sin perdonar, y ahí es donde, pues, hay diferentes, interpretaciones, que han llevado, y siguen llevando, al hombre, a separarse, y cada quien, lo va a ir interpretando, cada quien, lo va a ir, este, haciendo a su manera, y como no va de acuerdo, con la iglesia, forman su propia iglesia, incluso dentro del mismo, protestantismo, cada quien, lo interpreta, en la palabra de Dios, como quiere, y si no están de acuerdo, se salen, de esa iglesia, o de esa secta, y forman la suya, vean los testigos de Jehová, los mormones, y tantos, tantas sectas, que están, pues, bastante, bastante desviadas, bueno, ok, de ahí resulta, que la iglesia, a la cual está confiada, la transmisión, y la interpretación, de la revelación, cuando oigan revelación, Biblia y tradición, Biblia y tradición, si, no como los protestantes, Biblia, 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 nada más, no saca exclusivamente, de la escritura, la certeza, de todo lo revelado, no saca nada más, de ahí, sino de la tradición, y así, se han de recibir, y respetar, con el mismo espíritu, de devoción, no solamente, de la Biblia, sino, de la tradición, que va a ser, parte importante, de nuestra vida, de fe, hasta aquí, le vamos a dejar, el siguiente punto, sería, tradición apostólica, y tradiciones, eclesiales, que hay una gran diferencia, entonces, nos quedamos, en el, número 82, del catecismo, de la iglesia, católica, número, 82, para que, pues ustedes, lo puedan ver, todo este material, este, lo, compartimos, a través, de YouTube, nuestra página, dicen que se fue la señal, a ver, chéquenme, desde el 44, si, está bien, bueno, ok, que si podemos repetir, las cuatro partes, en que se divide, el catecismo, de la iglesia católica, claro que sí, primera parte, profesión de fe, segunda parte, celebración, del misterio cristiano, tercera parte, la vida en Cristo, cuarta parte, la oración cristiana, repito, profesión de fe, celebración, del misterio cristiano, la vida en Cristo, y, la oración cristiana, estas cuatro partes, se refiere, la profesión de fe, lo que creo, segunda parte, celebración, del misterio cristiano, esto es lo que celebro, lo que creo, lo celebro, tercera parte, la vida en Cristo, lo que creo, lo celebro, lo pongo en práctica, en mi vida, y la cuarta parte, la oración cristiana, gracias por su, participación, y, las demás son, oraciones, o peticiones, que con mucho gusto, pondremos, en la santa misa, entonces, nos quedamos, en el número, ochenta y dos, del catecismo, de la iglesia católica, que el Señor, les bendiga, y les proteja, haga resplandecer, su rostro sobre ustedes, y les conceda su favor, que el Señor, les mire con benevolencia, y les conceda la paz, Amén, Jesús, que tu sangre pura y sana, circule en estos cuerpos enfermos, y que tu cuerpo, puro y sano, transforme estos cuerpos débiles, y que una vida sana y vigorosa, palpite dentro de ellos, Amén, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y permanezca para siempre, Amén, muchísimas gracias, continúen con nuestra programación, vamos a dar una pausa, y continuamos, con la segunda obra, de nuestro programa, recuerden, Dios es amor, y te ama, amén, 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 ¡Gracias!